¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? Y paradójica y curiosamente, o al menos sorprendentemente para mí, con eso vino y sigue yendo una peculiar satisfacción, que es la satisfacción de la renuncia a lo personal y del servicio a algo más grande, podemos entender, a un bien común. Insisto siempre en esta idea del compromiso ético que supone, además, formar parte de una maquinaria del Estado, que también tiene algo de revelador, de aprendizaje. Porque realmente, uno, todos somos individualistas, todos somos individuos, más quienes hemos hecho doctorados, libros, etcétera, son labores todas muy personales, muy individuales. Y insisto en esta idea que yo he vivido con satisfacción, con felicidad incluso, la idea de la renuncia a lo personal y el entrar a formar parte de una maquinaria más amplia y estar al servicio de ella. Otra cosa que he comentado muchas veces con compañeros o amigos que me han preguntado sobre las actividades de la Junta, con gente del gremio, con gente del mercado del arte, etcétera, de cómo funcionamos. Se ha hablado ya bastante de eso, pero una mirada un poquito más distante, menos de procedimiento y menos legalista, quizá, es que funcionamos con sentido común. Una manera muy fácil para mí de explicarle siempre a la gente cómo funciona la Junta, cómo son esas deliberaciones, cada tres semanas y pico, cada cuatro semanas, es que lo hacemos como lo haría cualquiera de vosotros de estar ahí. Y se hace sencillamente atendiendo a esa razón tan importante, que es la razón del sentido común. Insisto que para mí es muy evidente esta noción de que cualquier otra persona que estuviese ahí y viese cómo eso funciona, pues, si tenía algunas ideas de oscurantismo o de cuestiones extrañas, se llevaría a una gran decepción. Lo que hacemos básicamente es escuchar y actuar en consecuencia y ser escuchados y esperar que los demás actúen en consecuencia. Y para acabar, una pequeña anécdota que abunda en esto. Recuerdo una de las primeras cuestiones, digamos que un poco peliagudas, que se plantearon al poco de haber entrado yo en la Junta, era la posible adquisición de un cuadro de Rubens por muchos miles de millones de pesetas en aquel momento, que salía a subasta en una casa de subastas madrileña, que se había publicado un catálogo especial para esa venta, etcétera. Y, lógicamente, la Junta pidió mi opinión porque yo era el experto en ese tipo de pintura y era la persona que en ese momento tenía que producir el informe que la Junta, mis compañeros, tendrían que ver si estaban de acuerdo o no y si era un informe que era digno de apoyarse, digamos. Y yo había llegado hace poco tiempo a España, no tenía un conocimiento muy amplio socialmente, digamos, de mi profesión en Madrid. Yo había salido de España muchos años antes, soy de aquí, pero llevaba mucho tiempo fuera. Sabía, pero decidí ignorar, porque me era fácil por venir de fuera, las implicaciones que tenía esta venta, esa atribución, el precio, etcétera. Y hice lo que hubieseis hecho cualquiera de vosotros, que fue sencillamente hacer un informe dando mi opinión. Una opinión avalada por las mismas razones que habían llevado a Fernando Checa a proponerme a mí como miembro de la Junta, que era el tiempo que yo llevaba estudiando, en este caso, el arte de Rubens. Y no para mi sorpresa, pero sí para mi satisfacción. Evidentemente lo esperaba, pero aún así, eso es cuando se vive un poco, cuando esa satisfacción se convierte en vivencia. Mi informe fue inmediata y unánimemente aceptado por la Junta como, digamos, la verdad del asunto, frente a intereses muy grandes, evidentemente, que había, que esperaban lo contrario. Yo creo que estabas tú, José Manuel, de presidente en ese momento, aunque fuiste tú, Fernando, quien propuso, o quien me dijiste a mí un día si quería entrar. Recuerdo también que pudo ser un informe bien razonado porque había dos entradas en los inventarios de Palacio que hablaban de un cuadro de ese mismo tema, pero también de una copia de un cuadro de ese mismo tema, con lo cual se explicaba que muy probablemente este cuadro no era de Rubens. Viendo documentalmente, había razones para pensar que no era de Rubens, a la vista, no había ninguna manera de que ese cuadro pudiese ser de Rubens. Entonces, esto, vuelvo a lo anterior, ¿no? Esto os habla de cómo hay una concatenación de acciones que se inician con una cuestión ética, de aceptación y de renuncia, que continúan con el sentido común, sencillamente hablar de lo que se sabe y, sobre todo, y en última instancia, con un vínculo recíproco entre nosotros de confianza en la Junta. Cuando nos reunimos son muchas mañanas, son muchas horas cada mañana. Llevamos bastantes años que nos vemos poco por el COVID, pero realmente han sido muchos años antes, pero no siempre estamos de acuerdo. A veces uno pone cara, a otros impacienta, a suelo ser yo habitualmente. Pero, en última instancia, es muy claro este vínculo recíproco de confianza que tenemos unos en los otros y que, en última instancia, aunque yo esté oyendo a cualquier persona decir algo que me puede parecer lo que me parezca, esa persona es la persona que está acreditada para estar hablando sobre eso de lo que está hablando y, por lo tanto, mi renuncia y mi sentido común hacen que sea evidente para mí que esa opinión de esa persona es la que debe importar. Entonces, lo entiendo yo esto como un mecanismo, digamos, que tiene un origen ético y que está bien engrasado. Yo creo que eso es un poco la aportación que puedo hacer yo en esta mesa a cómo hacemos las cosas y a por qué las hacemos y, a nivel personal, lo que implica decidir ser parte de este mecanismo. Toma la palabra, a continuación, Manuel Arias Martínez, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, máster en Museología por la Universidad Complutense, funcionario desde el año 1992 del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y desempeña el cargo de subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid entre el año 93 y 2021, fecha en la cual se incorpora al Museo del Prado como jefe del Departamento de Escultura. En 2011, Manuel fue nombrado vocal de la Junta de Calificación. Manuel es uno de los máximos expertos en escultura de la edad moderna en España, sin duda, y muchísimas gracias y escuchamos con atención. Muchas gracias, Ángel. Bueno, la verdad es que tenemos poco tiempo y yo tampoco querría repetirme con lo que tan bien ha expresado Alejandro de su experiencia como vocal de la Junta. Realmente yo tengo que decir lo mismo, es decir, compromiso, responsabilidad, libertad de los que participamos en la Junta, de los vocales de la Junta. Yo nunca me he sentido coaccionado en ningún momento dando ninguna de mis opiniones, las he dicho todas libremente. Antes decía, Fernando, que éramos un órgano independiente y realmente somos un órgano independiente formado por personas independientes. Y yo creo que eso a lo mejor desde fuera no se ha valorado lo suficientemente, y a veces se nos puede acusar de cosas diferentes. Yo siempre he visto en mi experiencia en estos 11 años en la Junta que todo el mundo actúa con absoluta independencia. Y todo el mundo actúa con absoluta independencia poniendo encima de la mesa sus conocimientos, sus actitudes, lo que le parece que es más razonable para la propuesta que se hace en ese momento, para lo que se refiere a un permiso de exportación, lo que se refiere a una adquisición. Y concatenado con esto, naturalmente iría, desde un punto de vista personal, y me lo tienen que permitir, la gratitud por formar parte de la Junta, sobre todo por compartir el espacio con profesionales tan independientes. Están independientes, ¿no? Y vuelvo a incidir en lo mismo. Por gente que no tiene intereses particulares, que lo que se mueve es por intereses muy generales, por intereses muy sociales, que lo que buscan es el incremento de las colecciones públicas y que lo que buscan es lo mejor para, no solamente ya para las instituciones en las que trabajan, sino para lo que es el patrimonio de este país, ¿no? Eso ha sido un regalo y yo lo agradezco enormemente con todo lo que supone de responsabilidad y de compromiso y de adaptación a un sistema legal que a veces nos gustará más o nos gustará menos. Por lo tanto, eso por un lado, también desde el punto de vista personal, y por el otro, el hacer hincapié en el esfuerzo que hacen nuestros compañeros de la Subdirección General. Me parece que es uno de los servicios más eficaces, uno de los servicios que además está más sometido a un tema de plazos, a un tema en el que hay dinero por el medio, en el que hay muchos intereses y es un gusto trabajar con nuestros compañeros de la Subdirección. Es realmente otro regalo que se une a compartir el espacio con los compañeros de las diferentes vocalías. Yo traía solamente unas imágenes para hablar, lo decía José Luis esta mañana, cómo en estos últimos años efectivamente el interés por la escultura española, tanto dentro de España como especialmente fuera de nuestro país, ha tenido un interés muy especial y se ha incrementado notablemente. Y bueno, yo traía algunas de las adquisiciones que se hicieron en estos últimos años, y no hablo estrictamente de los 11 años que yo he sido vocal de la Junta, sino ya anteriormente, representando al ramo de escultura, estuvo Jesús Urrea durante muchos años también siendo vocal, unas cuantas piezas que han ido incrementando las colecciones del Museo Nacional de Escultura en aspectos muy diferentes para que se vea también que los criterios no son solamente unos, sino que los criterios tienen que ser múltiples y muy variados. Ahí el primer aspecto que les pongo arriba es el que se refiere a la diversificación de los materiales. Y ahí ven piezas que pueden ser escultura de vestir, escultura de terracota, escultura de alabastro, de épocas y de momentos diferentes, pero toda ella caracterizada por la calidad de las piezas que se están hablando, el hecho de que tengamos obras documentadas o el hecho de que todo eso aporte a enriquecer, aporte un enriquecimiento a la variedad de las colecciones de un museo que nació con la desamortización y que tenía una colección exquisita, pero muy corta y muy reducida a un espacio muy concreto. Por eso ese tema de las limitaciones geográficas y de lo español también permitió que se ampliara el espectro con obras napolitanas, con obras de escuela andaluza. Ahí hay una virgen de Pedro de Mena que había estado perdida durante muchísimos años, que está firmada, que está fechada, que aparece el nombre del donante, que está hecha en diferentes materiales además, o los dos bofetos de Salcillo, una escuela que no estaba representada en el museo y que han terminado fundiéndose en una colección pública con todo lo que aportan respecto a obras perdidas de ese autor. Y luego otros aspectos que también enriquecen las colecciones públicas y que no son los estrictamente referidos a la colección de las bellas artes o no estricto sensu. Y ahí hablaríamos, por ejemplo, de los modelos, modelos de cera, como ese que ven ahí, o piezas que estuvieron vinculadas a la propia institución o a la propia casa donde residía la institución, o archivo fotográfico, como ese que se compró hace unos años y que es lo que se llamó el archivo del conserje, un conserje del museo que había hecho sus fotos a principios del siglo XX y que tenía sus fotos porque tenía su propio archivo en su casa y ganaba su dinero vendiendo aquellas fotos el pobre señor para completar su sueldo y que eso había ido pasando de una casa a otra de sus descendientes y finalmente se pudo adquirir. Bueno, todo esto permitió que, por ejemplo, desde el año 2017, una escultora como Luisa Roldán, la Roldana, que no estaba representada en el Museo Nacional de Escultura, curiosamente, siendo, y no hablo aquí de una cuestión puramente de género, sino de una cuestión de altísima calidad técnica, la de Luisa Roldán, esté representada desde el año 2017. Y eso gracias a la actividad de la Junta, a la independencia de la Junta, al esfuerzo de las cosas que se hacen en esta institución, que se conocerá más o se conocerá menos, pero que yo creo que cumple su función dentro de la protección y el enriquecimiento del patrimonio. Muchas gracias. Le toca ahora el turno de la palabra a Sofía Rodríguez Bernis. Desde 2010 es directora del Museo Nacional de Artes Decorativas y anteriormente ha sido subdirectora del mismo museo, directora técnica del Museo del Ejército, consejera técnica del Museo Nacional del Prado y conservadora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y del Museo Español de Arte Contemporáneo. Sí, ya, yo creo que ya, porque el otro me añade años y prefiero que no. Simplemente decir que eres vocal de la Junta desde el año 2011. Sí, bueno, el otro día una de mis compañeras, joven, decía, tú eres famosa, yo soy famosa, porque las personas que hacen oposiciones se tienen que estudiar lo que nosotros escribimos. En fin, yo estoy en la Junta porque se me supone conocedora de aquello que entra dentro de las artes decorativas y el diseño. Me voy a referir a tres cosas que creo que no han salido mucho aquí hasta este momento. José Luis sí se ha referido a la primera y yo he traído aquí unas imágenes simplemente para que hagan de paisaje. Dentro de esas artes decorativas, dentro del diseño, hay piezas que sí se han considerado habitualmente señeras, importantes, valiosas, caras, que han salido de grandes talleres internacionales. Pero a lo largo de estos años mi experiencia me ha ido demostrando que eso por lo que, bueno, eso que queríamos desarrollar algunos hace muchos años, poco a poco los cambios de gusto han ido consolidando otro tipo de valoración de materiales, de técnicas, de tipos de obras, que establecen un corte, iba a decir, social, no solamente eso, sino por distintos tipos de niveles de consumo que nos llevan a Ayusta. Poner piezas como estas a otras más humildes como estas que, gracias a la investigación, estoy pensando ahora además, pues no sé, en lo que ha investigado, ya que estamos hablando de nosotros, ¿no? Fernando Checa desde hace muchos años, ese tipo de colecciones que hasta hace quizá 30 años no habían sido tan consideradas. Yo, en mi experiencia en la Junta a lo largo de estos años, he ido viendo cómo se consolidaba el gusto por piezas como esta o por otras, a lo mejor, mucho más humildes como esta, pero que no por ese carácter de humildad o de aparente pobreza tienen precios menores, sino que por su rareza, por ejemplo, como está este estuche de libro que se adquiere ahora, ¿no?, que es muy chiquitín, es, no sé, quizá como mi mano, ¿no?, supone o representa un tipo de pieza de la que solamente han quedado en el mundo ahora 140 piezas, esta es la única que se conserva en España y representa ese gusto, ese desarrollo de determinados objetos relacionados con el libro impreso que, bueno, populariza, ¿no?, o hace accesible esos libros para más personas, ¿no? Hemos visto caer algunos tipos de producciones como los tapices, ¿no?, en tanto que otros poco conocidos como los guadamecíes se han ido alzando. Hemos cambiado quizá el invierno por el verano, ¿no?, los tapices eran colgaduras de invierno, los guadamecíes que son pieles de cordero trabajados de una determinada forma, se ponían en verano, y aquí como Ángel ha recitado una poesía, yo también voy a recitar otra, de Quevedo al respecto, que dice, Dícenme, don Jerónimo, que dices que me pones los cuernos con ginesa, yo digo que me pones los tapices cuando el calor por el octubre cesa. Otra cuestión es la cuestión del diseño, al que ya ha aludido José esta mañana, y aquí yo me hago la pregunta de hasta qué punto la Junta, o lo que vamos decidiendo en la Junta de Calificación, influye sobre los precios en el mercado, reivindica, hace emerger determinado tipo de producciones. Evidentemente no somos los impulsores solo de este tipo de impulsos, son los museos, es la sociedad civil, los compradores, los investigadores que descubren piezas, que investigan determinados periodos, determinadas producciones, pero nosotros nos tenemos que sentir un tanto orgullosos y un tanto responsables también de esto que está apuntando, que es la revalorización también económica del diseño español desde el siglo XX, y espero que también la del diseño contemporáneo más estrictamente actual. Aquí hay una serie de piezas, algunas, repito, creo, con respecto a las que puso José esta mañana, todas ellas se pueden visitar ahora en una exposición en el museo, pero si no en nuestros almacenes, con respecto a la visita de los cuales somos especialmente abiertos, porque cuando se forma un grupo, se nos pide el acceso a esos almacenes, sí organizamos visitas que nos gusta a los trabajadores del museo mostrar o guiar. Esta es la última. Para las siguientes no voy a poner imágenes, porque yo ahora quería hablar así de las sorpresas que nos llevamos o quedamos en la junta de calificación. Sorpresas cuando se adquiere alguna pieza inesperada o alguna pieza que luego se puede documentar mejor y que resulta un acierto, precisamente por haber tenido una buena intuición, o haber establecido relaciones que nos han permitido averiguar que aquello que se nos ofrecía para comprar o que parábamos a la hora de la exportación y que acabábamos incorporando a las colecciones resulta ser un hallazgo y una buena compra. Si se quiere, otras veces hay sorpresas, a veces desagradables para los vendedores, puesto que ahí también hay una cierta picaresca a veces. Muchas veces aparecen imágenes poco claras, pero cuando yo era joven se decía eso de la policía no es tonta. Entonces, muchas veces hemos sabido dilucidar lo que había detrás de esas imágenes un tanto engañosas. Algún ejemplo. Hace unos años, yo creo que fue por el año 2011, 2012 quizá, Duarte Pinto Cuello, el decorador, murió y entonces tenía una serie de residencias donde había buenas piezas y apareció una pieza que no conocíamos, los que ya hemos estado visitando sus colecciones, que era un escaparate, un aceroplaste, una de estas figuritas de cera de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Cuando acudimos a una de sus residencias, era una fotito así chiquinina, venía también Carlos González Barandearán y Beatriz. Estuvimos buscando aquella pieza, no aparecía ni una ni muerta. Nos la encontramos en la iglesia de esa residencia, vuelta vergonzantemente, ¿no?, de cara a un pilar donde alguien con buena intuición había decidido que por el precio que estaba anunciado que salía no valía la pena subastarla. Se compró y nos encontramos luego, bueno, que estaba firmada por Eugenio Guterres de Torri y CER estaba fechada, etcétera. Luego hay otras dos piezas, ya para terminar, que una terminó en el Museo de América, otra en el Museo de Artes Decorativas. José ha puesto esta mañana una imagen del biombo del peso, un biombo mexicano muy importante, que cuando pasó por la junta apareció como un interesante conjunto de color, pero nada más en pantalla y con un pie de foto que decía biombo siglo XIX. La paramos y, bueno, la entonces directora del Museo de América la identificó inmediatamente como lo que es y lo que se puede ver en el Museo de América. Y la otra es una pieza, que es una arqueta, que es casi un cómic, una pieza rarísima de un conjunto de obras que se hacen en Nápoles por las primeras y más importantes, y esta es una de ellas, por un grabador de marfil que se llama Giovanni de Curtis, que trabaja con un evanista, Jacopo Fiamengo, y hacer unos escritorios fabulosos y una arqueta, que estaba en una determinada colección. Lo mismo, apareció en la junta una silueta, una cosa así y tal, pero, bueno, reproducía una fotografía que había aparecido en una publicación que conocemos los que estamos en el secreto, ¿no? Y eso nos sirvió para ir a verla e incorporarla a la colección. Sorpresas que, bueno, reivindican un determinado tipo de patrimonio que yo creo que va a ver su importancia consolidada en los próximos años o décadas y para los cuales estamos trabajando nosotros ahora. Muchas gracias, Sofía. Paloma Alarcó es, desde 1991, conservadora del Museo Nacional Thyssen-Bordemitsa y donde es jefe de conservación de pintura moderna. Paloma se ha interesado especialmente en los comienzos de la modernidad y en el retrato de la era moderna y ha publicado diversos catálogos razonados y guías sobre la colección Thyssen y comisariado varias exposiciones en este museo. Entre las más recientes, quizás, fue la de Gauguin y el viaje a lo exótico en 2012, la dedicada a Munch en 2015, la de Picasso y Lutrec en 2017, o los impresionistas y la fotografía en 2019. Durante varios periodos de su etapa profesional ha trabajado en Estados Unidos con becas en diferentes instituciones y desde 2007 es vocal de la Junta de Calificación, siendo además su vicepresidenta desde el año pasado, desde mayo de 2021. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Ángel. Y, bueno, gracias a todos los que están aquí. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo la verdad es que me uno a todas las palabras de los compañeros vocales de la Junta. Es un gran honor, se aprende muchísimo. Estoy completamente de acuerdo con Alejandro en lo que hay, cómo te transformas. De repente eres una persona que no piensas en tus ideas, sino más en el bien común, renuncias a lo personal. Y también respeto mucho lo que ha dicho el presidente Fernando Checa sobre la independencia de la institución. Yo he visto momentos en los que las decisiones de la Junta han sido muy adversas a las grandes autoridades del Ministerio. Y creo que eso, bueno, pues también es un poco prueba de… Y luego agradecer también a todo el equipo que está detrás de las actuaciones de la Junta, que es espectacular. Nos dan una lección de profesionalidad a todos los técnicos de la subdirección. Y, bueno, yo, así como me uno a todo lo que han dicho ellos, yo me tengo que salir un poco del guión, porque, como saben todos, los términos del acuerdo de la compra de la colección Thyssen, que se compró en el año 93, especificaba que era una colección cerrada. No se podían comprar más obras, con lo cual el museo no tiene una política de adquisiciones. Nosotros no hacemos solicitudes, no podemos aportar nuestro… Yo, de vez en cuando, me han pedido algún informe, opiniones, pero nunca solicitamos una compra para el museo. Sí que hubo excepciones. El profesor Cruz Valoino se ha referido a una excepción, que fue un cuadro de Pechstein, que salió al mercado y que se compró para el Museo Thyssen, pero se asignó a la colección del Museo Reina Sofía. Yo, como yo me sabía ese precedente, que fue como en los años 90, al poco tiempo de llegar a la Junta, muy ilusa, hice una propuesta para utilizar el mismo mecanismo. Nosotros en el museo tenemos dos retratos de los hermanos Smith que pertenecían al triple retrato de los hermanos Smith que se recortó en los años 60 para venderlos por separado. Tenemos dos, salió al mercado el tercero y yo fui ahí, ilusa, diciendo, pues, ¿por qué no pujamos en Soce Vistal? Por supuesto, no salió adelante y, bueno, pues, me quedé con las ganas. Curiosamente, los hermanos Smith eran los fabricantes de los muebles de Adobloff, o sea, que eran toda una institución en Viena. Y entonces, como no compramos, como no hacemos solicitudes, a mí me gustaría hacer brevemente una anécdota que normalmente no se suele contar, que está relacionada con la llegada de la colección Thyssen a España. Es una gran recuperación del patrimonio español que fue la, bueno, coincidió, el primer contacto del varón Thyssen con España fue en la primavera del 1986, que se inaugura una de sus múltiples exposiciones temporales itinerantes por el mundo. Llegaron los maestros modernos de la colección Thyssen a las antiguas salas de la Biblioteca Nacional. Allí se presentó y, bueno, los actos de inauguración coincidieron con un gran revuelo porque España acababa de empezar a negociar la compra de la Marquesa de Santa Cruz de Goya que había salido ilegalmente de España. La Marquesa de Santa Cruz, como saben, tiene un pasado apasionante, aparte pasa a los herederos, luego fue depositada en el Banco de España durante la guerra, salió a Ginebra, luego llegó al Museo del Prado, luego Franco se la quiso regalar a Hitler porque confundió la… bueno, tiene toda una anécdota detrás. La recuperan los herederos de los Marques de Santa Cruz, la compra el empresario vasco Fernández Valdés y la hereda una de sus hijas y sale al mercado en el año 83 y yo no sé los detalles, pero salió con papeles falsos, esto no pasó por la Junta y apareció en una subasta de Christie's en enero del año 86. En España inmediatamente puso un recurso, los tribunales británicos le dieron la razón a España, pero con la salvedad de que como si hubiera salido posteriormente la ley de patrimonio, me aclaró muy bien el otro día Ángel, inmediatamente hubiera sido recuperada por España, pero como el expalio fue anterior a la ley, hubo que recomprarla, porque los tribunales británicos consideraron que el comprador había sido un comprador de buena fe y entonces España tuvo que indemnizar a los Wilmbord y tuvo que pagar 6 millones de dólares. España. El ministerio puso una parte, pero se creó todo un conjunto de empresarios españoles que donaron dinero para poder comprar la Marquesa de Santa Cruz y que volviera a España. Todo esto estaba ocurriendo mientras se montaba la exposición Thyssen y en la cena de inauguración de esa exposición se habló de esto. Como se pueden imaginar, Javier Solana, ministro de Cultura, ahí estaban todos. Y Alvarón le impresionó mucho, no que el ministerio lo comprara, que le parecía lógico, sino el esfuerzo de la sociedad civil española que quería recuperar una obra fantástica para el patrimonio español. Y aunque, por supuesto, este no fue el único motivo por el cual el varón Thyssen, que estaba entonces buscando una sede definitiva para su colección, no fue este el motivo que se decidió por España, como todo el mundo sabe, hubo muchos motivos, pero sí que tuvo bastante que ver con su decisión final. Hay otra coincidencia, que yo creo que es que aquí los astros de la Marquesa de Santa Cruz y la colección Thyssen se mezclan. Cuando llega a España la Marquesa de Santa Cruz, sale de Barajas y se va directa al Palacio de Villahermosa. Y se presenta en una pequeñísima exposición con las majas de Goya y los duques de Osuna. Seis años después, se inaugura en el Palacio de Villahermosa el Museo Thyssen y en el año 93, como todos saben, se compra la colección. Estaba el contrato de préstamo a largo plazo, se decía que iba a comprarse después de 11 años, a lo mejor, pero se compró, ni siquiera había pasado un año, por 350 millones de dólares, unos 300 euros al cambio de hoy. Esto es lo que forma la colección permanente hoy en el Museo Thyssen. Yo sé que entonces fue una decisión política muy controvertida, pero yo creo que la historia ha dado la razón a aquella decisión y hoy es una de las grandes aportaciones al patrimonio español. Y bueno, ese es un poco la anécdota que yo quería contar de un espolio unido a un incremento del patrimonio español. Entonces, bueno, pues eso es todo. Gracias, Paloma. La siguiente vocal de la Junta en intervenir va a ser Begoña Torres González. Begoña es doctora en Historia del Arte y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Fue premio extraordinario de fin de carrera y también de doctorado y premio de investigación cultural Marqués de Lozoya desde el año 1997 hasta 2010. Fue también la directora del Museo Nacional del Romanticismo y responsable también de su reinauguración en el año 2009 con ese nuevo montaje tan espectacular y tan rompedor en su momento y quizá todavía ahora del museo. Desde 2010 a 2020 ha sido su directora general de promoción de las bellas artes del Ministerio de Cultura y directora del Centro Tabacalera de Madrid. En 2020 fue nombrada subdirectora general de registros y documentación del patrimonio histórico del Ministerio de Cultura y desde 2021 es directora gerente de la Fundación Lázaro Galdiano. Adelante, Begoña. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo también me sumo, por supuesto, a todo lo que han dicho mis compañeros, resaltando, por un lado, la profesionalidad de todos ellos, la profesionalidad de lo que hay detrás del telón, que son todo el trabajo del equipo, que además ha sido también mi equipo, puesto que un año entero estuve como subdirectora, tuve ese privilegio, y esos otros diez años fuimos compañeros y vecinos realmente, con lo cual he sido testigo de todo el trabajo inmenso que lleva la tarea administrativa de la Junta. Decir que para mí es un privilegio, de verdad, una de las cosas más bonitas que me han pasado en toda mi carrera, estar en la Junta de Calificación, por todo lo que han dicho anteriormente a mí, y porque creo que se aprende muchísimo, no solamente la gente o las personas que integramos la Junta, sino también todos esos informes técnicos que pedimos a todos los expertos de todos los museos, el respeto que reina, la independencia, etcétera, todo eso lo quiero también subrayar. Por supuesto, en estos, no sé si son casi doce años los que he estado en la Junta, que parece mentira, han pasado muchísimas cosas, muy prolijas, he estado, pues, yo que sé, desde perito judicial hasta en comisiones de, pues, la comisión de valoración, en diversas comisiones para compras, etcétera. Destacar, pues, a lo mejor no quiero tampoco ser, subrayar excesivamente lo que ya se ha destacado, a lo mejor la compra de la Virgen de la Granada, ese maravilloso cuadro que fue tan complicado y que yo lo viví desde cerca, porque presupuestariamente, pues, por un lado estaba, fue pagada una parte por la Asociación de Amigos del Museo del Prado, otra parte fue pagada por el propio Prado, por sus propios presupuestos, y otra parte la Junta, a través de la Dirección General de las Artes, y de un crédito extraordinario, bianual, que nos concedió Hacienda y por eso se pudo pagar el cuadro. Hablando de esa prolijidad en cuanto a presupuestos. También me gustaría hablar, pues, de algunos temas que a lo mejor nos han tocado tanto, como es el mundo del arte contemporáneo, ¿no?, que también, de alguna manera, cuando aparecía en la Junta, pues, había una intención de crear una especie como de fondo estatal contemporáneo que pudiera tener, no solamente con el Reina, sino en relación con el Reina también, pero que también pudiera, de alguna manera, depositar piezas de arte contemporáneo en diferentes museos territoriales, ¿no?, de todo el territorio español. Se inició ese proyecto y se, de hecho, se hizo una comisión en la que yo estuve, se adjudicó una parte, un dinero ese año, me parece que fue el 2010 o el 2011, y eso no fraguó, pero realmente también estoy muy orgullosa de que el último año en el que estuve de su directora de registros, pues, sí que se consiguió un fondo de recuperación post-COVID para ayudar a los artistas contemporáneos que realmente, pues, fueron muy perjudicados con todo el tema de la pandemia, ¿no?, y fueron, me parece que fueron 500.000 euros para comprar y para apoyar no solamente a los artistas, sino también a las galerías, ¿no? Luego también quisiera hablar desde la Junta, pero desde fuera, porque tengo que comentar que yo como directora del Museo Romántico, realmente, para mí, la labor de la Junta en esos años en los que yo no estaba en la Junta fue vital para que se pudiera abrir el museo, realmente. El museo tenía unas colecciones muy interesantes, pero eran muy cortas, y no, era imposible hacer el proyecto museológico que yo tenía en mente, la idea de crear una casa-museo, la idea de una forma de habitar, la idea también temática, y la Junta durante esos diez años compró muchísimas piezas para el Museo Romántico. Además, no eran piezas todas de primerísima magnitud, sino también a veces piezas muy sencillas, pero que no existían, que no teníamos, ¿no? Y yo creo que a día de hoy el Museo Romántico tiene más de un 40% de sus colecciones visibles en exposición permanente, que son fruto de la compra de esos diez años en la Junta. Me encanta ver, de repente, cuadros impresionantes, porque son muy buenos, que a lo mejor tampoco salieron tan carísimos, que a lo mejor veo en invitadas, por ejemplo, a José Gutiérrez de la Vega, con la mujer del artista, pintando en el taller, o veo, por ejemplo, hace poco en la exposición del gusto francés en Maffre, pues yo que sé, las hijas de Montpensier, ¿no?, de Alfred de Odenk, y esas son piezones que están en el museo, pero es que luego, como digo, hay otras piezas que a lo mejor no eran de tantísima jundia, pero que no existían en el museo, y que eran importantes tenerlas como mobiliario, como objetos de lavabo, de objetos de higiene cotidiana, juguetes, etc., ¿no?, que se fueron comprando durante esos diez años. Y, bueno, comentar sin más que para mí, como he dicho desde el principio, es un privilegio estar aquí, y que creo profundamente en todo lo que hacemos, y que pienso que nuestra independencia, por supuesto, y que nuestro buen hacer, yo creo que va, por supuesto, a mejorar nuestro patrimonio y en favor de nuestro patrimonio. Y a lo mejor he sido un poco excesivamente entusiasta, pero realmente es lo que siento. O sea, que muchas gracias. Interviene en último lugar en esta mesa, recordar que es solo una muestra, una selección de algunos de los vocales que más años llevan en la Junta, y que por tanto podían dar una mayor visión del órgano colegiado, pero hay otros muchos vocales que, bueno, que también podrían haber estado perfectamente aquí esta tarde, pero evidentemente no podían estar los 22 vocales sentados en una mesa, y tampoco sería necesario, sino solo una muestra de algunos de los vocales, pues como digo, que más años llevan en la Junta. Cierra, digo, la intervención de esta tarde, Teresa Ingenius Martín, que es licenciada en Historia Moderna por la Complutense y funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archivos. Su formación está vinculada al Archivo General de la Administración y en la actualidad es jefa del Servicio de Coordinación Archivística de la Subdirección General de los Archivos Estatales. Entre otras funciones, se encarga de la gestión de las adquisiciones de los archivos y de los programas de colaboración con archivos de carácter privado. Teresa es vocal de la Junta de Calificación desde el año 2011. Muchísimas gracias, Ángel. Y bueno, como nos ha dicho Ángel, yo estoy en la Junta como representante de los archivos y como especialista en patrimonio documental junto a mi compañero Enrique Pérez Bollero, que está aquí presente en la sala, que es el subdirector del Archivo Histórico Nacional. Quería llamar la atención, bueno, yo soy una apasionada de mi profesión de archivera y para mí pues es un orgullo y de todas las facetas de mi profesión poder contribuir desde la Junta de Calificación al incremento del patrimonio documental de los archivos, pues para mí de verdad que es una de, como decía, de la parte de mi profesión que más me gusta. Pero yo quería aquí, ya Begoña nos ha recordado también, el hacer una mención al resto de compañeros de archivos estatales, en este caso, que colaboran en la elaboración de los informes, porque ellos identifican, identifican los documentos que nos llegan a la Junta, que a veces parece imposible. ¿De dónde procede esto? Y en nuestro caso tiene muchísimo interés poder identificar no solo el documento, sino el archivo del que proceden. Entonces, quiero desde aquí dar mi agradecimiento a los compañeros de los archivos estatales y de todos los archivos españoles, porque todos ellos colaboran con nosotros en crear esta red de conocimiento, porque al final tenemos una red de especialistas y una red de conocimiento. Como decía además Fernando, los informes que se elaboran, tanto los vocales de la Junta como los que pedimos externamente, están hechos con una profesionalidad y con un rigor. Podemos equivocarnos a lo mejor en apreciaciones, pero sobre todo debemos reivindicar esto, que todos se hacen con un rigor profesional de primerísima calidad. Eso es lo que quería comentar. En segundo lugar, quiero aprovechar para destacar algunas de las adquisiciones del patrimonio documental que se han hecho gracias a la Junta. Esta mañana José Luis nos comentaba la adquisición de un conjunto de pergaminos pertenecientes al Hospital del Rey de Burgos, que se han adquirido la semana pasada en una subasta en París. Se adquirieron la semana pasada y tuvimos noticia de esa subasta cuatro o cinco días antes. Si no hubiera funcionado esa mecánica donde todo el mundo se puso las pilas y respondió, por eso debo agradecer desde aquí a la Junta, al Ministerio, a la Subdirección de Gestión Económica, a la Intervención Delegada, que tuvimos todos los documentos a punto para poder llegar a esa subasta. Enrique, por supuesto, que fue quien hizo el informe. Y, bueno, pues son este tipo de cosas que hay que destacar, porque si no tuviéramos un organismo como la Junta, no podríamos seguramente, por nuestros propios medios, los archivos al menos, concurrir a este tipo de adquisiciones. O sea, yo puedo decir que desde que llevo, que son, pues eso, diez, doce años en la Junta, por lo menos en lo que al patrimonio documental respecta, es la primera vez que concurrimos a una subasta internacional. Y yo, por lo menos, al principio era bastante escéptica, ¿verdad, Enrique? Pensamos, bueno, lo conseguiremos, pero, bueno, estamos de enhorabuena. Esa era la primera que quería destacar. Quería mencionar, no me voy a entretener mucho, porque podrían ser muchos. He pensado, bueno, pues vamos a destacar el archivo Joaquín Costa, que hemos adquirido a final del año pasado. También es una adquisición muy interesante para el patrimonio documental, porque completa otra adquisición que ya se había hecho en los años ochenta. Hace mucho tiempo que había mucho interés en adquirir este archivo, que se había conservado en el despacho que ocupó Joaquín Costa al final de su vida en Graus. Este archivo, además, contenía la parte, digamos, más interesante desde el punto de vista profesional, porque contenía apuntes manuscritos y una correspondencia muy nutrida con intelectuales de la época. Era un archivo conocido, pero era de justicia que se uniera al archivo que ya se conservaba en el archivo histórico provincial de Huesca. Por eso, bueno, creo que también debemos felicitarnos todos por esta adquisición. El siguiente que quería mencionar es el archivo de Carmen Balcels. Es un archivo que de justicia hay que nombrar, porque es un archivo fundamental para custodiar, para conservar la memoria de la producción editorial y de la producción literaria, pues no solo de España, sino de toda Iberoamérica. El archivo debía conservarse en su integridad. Por eso se hizo un esfuerzo enorme para su adquisición y creo que si no se hubiera hecho a lo mejor en su momento y se hubieran esperado años, quizá no hubiéramos mantenido esa integridad, que a lo mejor es difícil de entender, pero los archiveros la defendemos por encima de todo. Por eso, el siguiente archivo que quiero destacar es el archivo de la familia Martínez Campos. Para mí esta adquisición tiene algo de especial. Tiene algo de especial porque era un archivo desconocido. Nos lo ofreció directamente el duque de la silla de Urgel, su descendiente. Y es un archivo no solamente del general Martínez Campos, son cuatro generaciones, cuatro generaciones de militares, su padre general, su hijo y su nieto, desconocido hasta ahora por los investigadores. Y es un archivo interesantísimo, tanto por la información que tiene, pero también desde el punto de vista de los archiveros, porque es un archivo que no estaba tocado, no se había vendido, no se había desmembrado, que es algo que yo al menos valoro muchísimo, porque en otras ocasiones hemos comprado archivos, años después aparece otro trocito de ese archivo, otro trocito de ese archivo, otros años después. Y bueno, pues yo, para mí este archivo tiene algo muy especial. Y sin extenderme mucho más, no sé si ya me estoy pasando, ahora quería finalizar por el principio, por el principio de las adquisiciones. Y es nombrar una adquisición que se hizo en 1924. Y fue nada menos que el archivo colombino de los duques de Veragua. Este archivo estuvo a punto de ser comprado por una compañía americana. Pocos años antes habían ofrecido a la familia más del doble de lo que luego el Estado pagó por él. Y estoy segura que gracias al decreto y a la normativa que en ese momento se estaba empezando a desarrollar en España, conseguimos tener el archivo colombino que ahora mismo se conserva en el Archivo General de Indias. Así que, nada más. Gracias. 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 Gracias.